La justicia salvadoreña inició la última etapa del juicio contra Leonel Flores, exdirector del Seguro Social, en la administración del expresidente Funes. Flores tendrá que argumentar el origen del crecimiento de más de 600 mil dólares en su patrimonio, ya que la Fiscalía argumenta que tiene suficientes elementos para demostrar que hubo enriquecimiento ilícito. Pues esperamos que se resuelva favorable y que esta persona sea declarada con responsabilidades, porque definitivamente la evidencia y lo que se ha encontrado ahí son pruebas de un enriquecimiento ilícito. Así que lo que esperamos es una resolución que determine eso, que ha existido enriquecimiento ilícito, indudablemente. La defensa argumenta que todos los ingresos de su cliente tienen justificación y que no son 600 mil dólares, como argumenta la Fiscalía. En ese sentido no nos estamos defendiendo de una cantidad que supera los 600 mil dólares, sino una cantidad que supera los 300 mil dólares. Existe otra evidencia de tipo documental, como dije anteriormente, que acredita la existencia de los dineros que están siendo cuestionados. En ese sentido nosotros esperamos que los desmandados sean absueltos de la demanda que ha sido incubada por Fiscalía General de la República. La audiencia probatoria contra Flores en un juicio penal equivale a la vista pública y se pronostica que dure al menos tres días. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.